El hijo del rayo promueve la violencia La verdad es que me encantaría agarrar chingados a alguno que otro Pero la verdad es que soy mucho más civilizado que ellos Y no acostumbro a estar contestándole al veneno puro y vil Con madrizas Porque ellos estaban acostumbrados a que cuando se les decían sus verdades Nos rompían el hocico Porque ellos sí reprimían, ellos sí madreaban Entonces a toda esta gente que anda en las redes sociales Como la bruja nulista que es amiga de ustedes La Denise Dresser Pues ya hija, ya entiende Si es este tipo de oposición Es la manera en que tú vas a cuestionar la Cuarta República Estás bien jodida, neta Entonces mejor entiende el asuntito Que no va a ser así Y yo sí les pido a todos que bueno Pues ya vayamos ubicándonos en todos estos aspectos Esta, la Denise Y su tío Calderón Mano, pues tu marihuana Fox Este No tienen madre, ya nada más están chingue, chingue Yo no entiendo por qué no vamos a meter A la cárcel a estos cabrones ¿Cuándo vamos a hacer la reforma legislativa para poderlos enjuiciar? Oye Andrés Porfa, ¿no? O sea, neta No es por ti Nosotros ponemos si quieres las denuncias Para que esta gente se vaya al bote Pero neta Si necesitamos esa consulta Andrés ¿Por qué estos cabrones? Nada más se la pasan chingándote Ya me tienen hasta la madre Nada más se están chingue, chingue, chingue Y que nosotros todos ahí Este, jodiéndolos Y estos cabrones además Se ponen súper felices De que se les tome en cuenta Lo ideal sería que en las redes Ya nadie los pelara Pero como abren el hocico a lo pendejo Y luego que es que sacan datos Pues hay que contestarles Como dice Ikeraman Antaki El mal nunca debe de ganar la discusión Pero la verdad es que Oye Andrés Neta, neta Andrés Ya, ¿no? La reforma para meter el bote A Fox A Calderón A Cedillo Y a todo ese montón La reforma para meter a las redes fanas